Bueno muchachos, mire lo que encontramos acá Un cangrejo Vamos así, le enfocamos bien Porque encontramos algo aquí Raro Mire Una mujer como que desnuda Tiene ese cangrejo ahí arriba, vea Y mirele allá Parece una mujer desnuda Y mire acá con los senos y todo Me va a enfocar bien Que vaina rara esta Este cangrejo es hembra Yo conozco el cangrejo Este cangrejo es hembra De pronto era que salió aquí a poner Pero lo raro es eso, mire Una mujer desnuda sobre El cascarón, vea Y unos números Vamos a ver que sale aquí Vea, una mujer desnuda así Y acá arriba tiene los senos Vea, vaina rara Raro, raro este cangrejito Y como un cangrejo azul No sé, morado Perdón, morado Un color raro Violeta Vea muchachos, de los comentarios De los comentarios Que dicen, que opinan ustedes ¿Vean? 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 Gracias.